Marcy, Marcy, hazme caso. Quiero hacer el Instagram de Kenny Aos. Claro que sí, nena. No, Marcy, esta peluca es azul. La que ella trae es la peluca rosa. Pónmela, por favor. Ok, claro que sí, Birria. Pero antes, saludos para Belén, Juan Carlos, Luz Santos, Rean Babel, Las locuras de Joyce, Giovanna Bautista, La Mena, Sonia Hernández y Samantha Arellano. Y para comenzar, vamos a maquillar a Birria. Va a quedar hermosa. Y ocuparemos una sombra fuchsia y un labial rosa. Este listón simulará su ropa. Y ahora sí, Birria, déjate maquillar que vas a quedar súper fabulosa. Ok, ok, pero ten cuidado, no me vayas a pintar de más. ¡Ay, no! Ya me pintaste toda la cara. Ay, tranquila, Birria, así no pasa nada. A ver, un poquito por aquí y por allá ya quedaste. Y ahora sí, vamos a ponerte la peluca. ¡Ay, Marcy, qué me pusiste en el cabello! Ay, Birria, solamente es diurex para sostener el fleco y que no se vea. Sí, sí, te tuve que despintar la boquita porque me había quedado un poquito feíta. Y ahora sí, nena, no te muevas que ya van a comenzar las tomas. Ok. ¡Wow! Sí que te pareces a Kenya Oz. Y este es el resultado. Gracias a la tecnología te pudimos hacer muy bien la sudadera y aparte ponerte una paleta. ¡Ay, queda hermosa! ¡Ya quítame el diurex, Marcy! Relájate, no pasa nada. Mira, ya te despinté. Ahora sí, seguimos con la segunda foto. En este caso te toca sombra, bronce para ojos y también un labial del mismo tono. Y para hacer el traje vamos a usar plastilina. ¡Ay, Marcy! Espero que sí me parezca Kenya Oz porque soy su súper fan. ¡Ay, Birria! Estás quedando súper linda. Y sí, claro que te parecerás a la hermosa Kenya. Ya casi terminó tu traje y está quedando súper bien. ¡Oh, my God! Estás guapísima. Y ahora sí te voy a acomodar. Vamos a ver cómo nos sale. Y ahí está Kenya Oz y aquí estás tú. ¡Un, dos, tres! ¡No te muevas, Birria! ¡Perfecto! Y este es el resultado. ¡Ay, sí, sí que me parezco! Ahora sí, vamos con la última foto. Y para el tercer y último look vamos a ocupar plastilina blanca. Y sí que quedó la ropa súper linda. Aquí está Kenya Oz y vamos a tratar de igualar el filtro. Bueno, creo que este está muy oscuro. A ver, este, este me gustó más. ¡Ay, sí! Que salga lo más parecido posible al de ella. A ver, nena, trata de hacer la misma pose de Kenya. Sí, Marcy, creo que sí me voy a parecer. A ver, por favor, no te muevas. Sí, ya quedó. ¡Muy bien, Marcy! ¡Gracias! Ahora sí, despíntame y dame de comer. Claro, Birria. Y bueno, Marcy Fan, espero te hayas encantado el video.